... Muy buenas noches, un programa más de esta que es su radio y televisión, Coaching Gold Radio y Televisión, en el programa que a ustedes les gusta ver, el único que tenemos de actualidad real, que es Sporan Golf, donde comentamos todo lo que ha pasado en el fin de semana anterior en nuestro mundo, en el golf, y todo lo que va a pasar en esta semana. Y lo hacemos siempre con dos básicos e imprescindibles, Sultan of Swings, que ya saben que me gusta llamarles así, desde Canarias, Octavio Rodríguez y Chicho Morales. Chicho se va de vacaciones, oigan ustedes esto, se va de vacaciones. Y nos lo ha rematado y recalcado varias veces. ¿Qué tal estáis? De vacaciones. Estoy de vacaciones, o sea, no lo puedo evitar, que quiera que te diga. Pero nada, muy bien, muy feliz de estar otra vez aquí contigo, con Octavio, con todos, con 60 y tantos países que nos siguen, con Coaching Golf y con Sporan Golf, por supuesto. Sí, la verdad es que nos está saliendo muy bien. ¿Y tú, Octavio, qué tal estás? Pues yo estoy, no estoy de vacaciones. Yo tampoco. No estoy de vacaciones. Y nada, muy bien, aquí en Canarias, disfrutando de un clima excepcional. Y con aviso de calor para el fin de semana, Chicho lo va a pasar un poquito más fresquito, sí, tenemos alerta por calor y altas temperaturas para el fin de semana. Y nada, muy bien, en Canarias se vive muy, muy bien. Recomiendo a todos que cuando tengan la oportunidad vengan para Canarias. Además, se les tratará muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que es uno de los sitios más fantásticos del mundo. Por eso se nos llama las Islas Afortunadas. Muy afortunadas, efectivamente, muy afortunadas. Oye, hay un sitio donde un afortunado canario ha hecho un gran papel este fin de semana, ¿verdad? Sí, señor, el cuarto ha quedado. Exacto, bueno, pues Rajita, Rafa Cabrera. Contadme del British, cómo lo habéis visto, qué habéis sentido, cómo os habéis puesto, cómo... Pues nada, nosotros lo hemos visto bastante bien, pero David Leprider, que es su profesor, aparte de su amigo y muchas más cosas, porque se conocen de hace bastante tiempo, desde que Rafa estaba estudiando en Estados Unidos, dice una gran verdad. Yo creo que se lo está creyendo. Que puede ganarlo, puede ganarlo, sí, puede ganarlo ya, sí. Exactamente. Bueno, Octavio, que te es tu torneo favorito, creo que deberías empezar tú hablando, ¿no? Bueno, para mí es un torneo por excelencia, es mi torneo favorito, es que mucho más me gusta, pero como estábamos comentando fuera de micrófono, los torneos grandes, y este me ha llevado una pequeña decepción, porque, no sé, los veo todos demasiado planos, todos los jugadores se parecen, no hay una... no se palpa emoción en el ambiente, sí por las situaciones que pueden ir cayendo, como en este caso pasó en el hoyo 13 en la última jornada, pero sí es verdad que... Jordan Speed falló en el hoyo 13 también del Máster de Augusta, ¿no? Curiosamente, ¿qué tiene este hombre? Es que es de... No, fue el 12, fue el 12. Ah, creía que había sido el 13. La antesada del 3. La antesada. Bueno. Y nada, no lo sé, me están aburriendo un poco, y me ha llevado una gran decepción con el British, pues la última jornada fue un poquito los últimos nueve hoyos, quizás donde más emoción hubo, pero sí es verdad que veo a todos los jugadores, se parecen mucho, son una forma de actuar muy parecida, muy parecida, y al final pues carecen un poco de esa emoción que se vivía antiguamente, con Nicklaus, con Palmer, con Treviño... Distintos estilos, distintas personalidades y distintas maneras de concebir el gol. Las miradas... Claro. Todo, la emoción que se exteriorizaba, después se realizaba, no sé, he hecho en falta un poco ese tipo de cosas. O sea, muchas veces hasta se demuestra cuando ganan el torneo, parece que son situaciones ya controladas, o estudiadas, o trabajadas, que coge el torneo y es como si no pasara nada, coño, que ha ganado el British, salta, brinca, llora... El querer ser políticamente correcto, no ofender a los demás, no tal, no sé qué, hace que desaparezca la pasión en el juego y en la manera de ganar, ¿verdad? Que yo creo que estamos acostumbrados a la exaltación del ganar. Bueno, yo imagino que la pasión la habrá, tiene que haberla, porque si no, no sería nada. Pero me falta un poco de verlo desde fuera, ¿vale? Que se exteriorice un poquito más. Me gustan más ese tipo de jugadores. No significa que vayas por el campo rompiendo palos, pegando, insultando al otro, faltándole el respeto. O sea, si no, no sé, exteriorizar un poquito más y ver que son humanos. Sí, además... Es como los jugadores de fútbol, que a estos no les falta más que taparse la boca, para que así no les lean, que están diciendo, jopetas, qué bueno soy, qué tipo tengo, lo bien que lo he hecho, para que no se afecte a nadie, ¿no? Ya sería el colmo. Pero bueno, es exageradamente plano, es exageradamente plano todo. Exactamente. Yo me quedo con este torneo, me quedo con varias cosas, ¿no? Lo hemos pasado bien, hemos disfrutado de Rafa Cabrera, con ese cuarto puesto, ese menos cinco, supo aguantar muy bien. El segundo día fue muy duro, hizo más dos, creo que fue. Pero bueno... El primer día muy bien. El primer día muy bien. No, más dos, no, más tres, quedó el par. Más tres, exactamente, exactamente, que terminó el par. Y después supo aguantar y además estuvo atacando y demás, ¿no? O sea, que bien, ¿no? Fenomenal. Rafa ya venía con la carrera de la victoria del Open de Escocia, que era que no solo tienes él metido en la cabeza. Sí, señor. Va a ser un papel. Y además él ha disfrutado mucho y disfruta mucho de jugar en los links, ¿no? Pero hay una cosa importante. Jordan Spee empezó a comandar a partir del segundo día. Si mal no recuerdo fue a partir del segundo día. Y el domingo tuvo una pájara tremenda. Empezó haciendo bogey horroroso. Muy mal, pero que muy mal. Llega al 13. Algo pasó. Mandó la bola. Le hizo slice o algo pasó que la mandó al T de práctica. Y no exactamente al T de práctica. Fíjate dónde cayó la bola. ¿Vale? En una montañita, en una laderita y demás y tal. Y empezaron a aliviarse y a dropar para atrás. Y yo decía, esto no lo entiendo. Una cosa muy rara. Sí. Sí, una cosa rara. Pues yo no lo entendía, ¿vale? Yo no lo entendía. Y eso que después estuvieron hablando con un árbitro español. Estaba John Páramon ahí, ¿eh? Que John Páramon... Sí, exactamente. ...fuerte a la hora de... Exacto. Pero bueno, un poco más. Y si Severiano dijo, quiten los coches porque esto es un parking, Jordan un poco más y creo que lo dijo, quiten los camiones. ¿Son móviles? Más o menos. Lo puede quitar. Exactamente. Sí, pero mira lo que dijo. El árbitro español dijo, son movibles, pero no son movibles en el torneo. También el rollo... Por la intervención del Cádiz, claro. Sí, sí. Exactamente. Es imprescindible. Y después, bueno, hace... Bueno, pues Boggy en el 13, Verde al 14, Eagle en el 15. Ahí ya dijo, uf, cuidado, ¿cómo lo hizo? Pero es que no paró. El 16 y el 17 ya encabezó y dice que... Salió enchufado ya. Salió enchufadísimo. Un cambio brutal. Exactamente. Después, bueno, Rory McIlroy sin hacer ruido, mira dónde quedó. Sí, empatado con Rafa al final. Empatado con Rafa. Y después, a mí me sorprendió que incluso en las redes sociales estaban diciendo, ¿este quién es? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo es posible que se haya clasificado? ¿De qué manera se ha clasificado para jugar el Open? Y va, y se queda tercero. Estamos hablando de Lee. El chino. Ohton o Houton Lee. Con todo mi respeto, no hablo chino, pero Lee. Vamos a ponerle Lee. Sí, sí. Pero es que se hizo un 63 el último día. O sea, tremendo el chaval. Tremendo el chaval. Pero ha habido un récord, ¿no? De un 62, ¿no? Ha sido. No, 62 el tercer día creo que fue. Pero además, es que venía por detrás incluso de Rafa Cabrera. Si Rafa, vamos a ver, voy a hacer una comparativa rápida. Pero si Rafa el primer día hizo 67, Lee hizo 69. El segundo día los dos hicieron 73. El tercer día Lee hizo 69 y Rafa 67. Vaya. ¿Vale? Y por detrás, bueno, en este caso por delante, 63 hizo Lee. Ha habido un pequeñísimo corte, un microcorte. No sé por qué ha sido. Estabas hablando del segundo día. Repite, tercero y cuarto, por favor. Pues se ha cortado justo en ese momento. Vale, bueno, pues mira, te comento que el segundo día, tanto Lee como Rafa Cabrera hicieron 73 golpes. Después, el tercer día Lee hizo 69 y Rafa hizo 67. Pero es que el último día hizo Rafa 68, aguantó muy bien el tipo. Pero Lee hizo 63. Sí, una verdad. O sea, Lee cuando terminó Lee, faltaban 4 o 5 horas para que terminara todo. O sea, el chaval se lo encontró. Digo, oye, pues no es que se lo encontró, jugó muy bien, ¿vale? Claro, claro. Pero que venía muy atrás, ¿vale? Es a lo que yo me refiero. El torneo, desde luego que cuando pegó el viento el segundo día y la lluvia. No, no, Octavio, lo que pasó, ¿eh? Se notó, se notó, se notó. Pero muchísimo. Y después ya disfrutaron como nanos en el segundo y en el tercero y cuarto. Claro, el problema de los links es el viento. Son zonas que siempre sopa el viento y por poco que sople. Siempre hay un poquito de lluvia. Aunque sea en la época que se hace, que se hace en julio por eso. Porque se entiende que es cuando mejor un tiempo va a ser. Pero se queda un poco descafeinado el torneo sin viento. Exactamente. La verdad es que sí que se nota muchísimo, ¿eh? Se nota muchísimo. Bueno, pues también otro detalle, cómo fueron cayendo los grandes, ¿no? Sí. Fíjate que Mikkelson no pasó el corte. Terminó más diez. Sí, no pasó, no pasó. Yo hablé de Sergio y Mikkelson y Sergio las pasó muy mal también. Sergio lo pasó mal. Yo, bueno, y lo de John Rang el primer día, que había terminado menos tres, entre comillas, y terminó con menos uno. Y eso creo yo que lo dejó trastocado, ¿eh? Porque después no levantó cabeza en las tres siguientes jornadas. Octavio, ¿tú qué piensas? Hombre, tiene que acostumbrarse a este tipo de situaciones. Tiene un golf demasiado agresivo y son campos que no le van a premiar a ese tipo de golf. Son campos que tienes que estar obrando con mucha paciencia, mucha paciencia. Sabes que te van a caer bogeys, sabes que te van a caer doble bogeys. Y tienes que ir muy, muy, muy tranquilo. El tema de la estrategia es fundamental. Exacto. Y no, y el tema de la estrategia es fundamental. Y en estos campos mucho más, porque la preparas con antelación. O sea, ya sales con la estrategia de días antes. O sea, no es una cosa que vaya. Y es muy probable que en estos campos no cambies. La primera estrategia que has tenido. Si suele pasar en otros campos, puedes cambiarla. Pero aquí es muy, muy, muy complicado poder los obstáculos. Entonces, hacen, funcionan un montón de cosas. Fíjate, exacto. Pero fíjate tú cómo fue el tercer día de tranquilo. Nunca mejor dicho, hablando climatológicamente, que Brandon Grace hizo un 62 récord. Récord, récord. Récord de mellos. Récord de mellos. Sí, nadie había hecho. Había del 63, había 10, 12, 15. Una barbaridad. Pero el 62 no había hecho nadie en un mellos. Bueno, una forma de pasar a la historia. Sí, de nuevo. Sí, de nuevo. Bueno, y casi, casi, casi pasa la historia. Jordan Speed por un año. Porque el récord en edad lo tiene Severiano Ballestero. Del año 78, creo fue. Con 22 años. 22 años. Sí, 79. Oye, ¿cómo está la clasificación mundial después de este cambio? Porque Jordan Speed estaba un poco perdido. Rory estaba un poco perdido. Te lo digo enseguida. Te lo digo enseguida porque la verdad es que la clasificación mundial ahora sigue comandado por Dustin Johnson, pero muy cerquita ya a nada. Jordan Speed, que ha subido del tercero al segundo lugar. Y Deki Matsuyama ha bajado al tercer lugar. No tuvo suerte, no tuvo mucha suerte en el Open. Sergio García se mantiene, perdón, Rory McIlroy se queda cuarto. Sergio García se queda en ese quinto lugar. Jason Day, perdón, sí, Jason Day sexto lugar. John Rand séptimo. Y así hasta llegar el puesto 16 ya. Ha subido un puesto nada más. Rafa Cabrera. Pero, claro, la gente dice, oye, ¿por qué ha subido solo un puesto después de lo logrado la semana pasada y esta semana se ha quedado cuarto? Claro. Muy sencillo. Jordan Speed está por delante. Max Cuchar está por delante. Rory McIlroy está por delante. Se ha mantenido. Ha subido solo un puestito nada más. Bueno. Es lógico. Pero sigue subiendo. Sigue subiendo y eso es lo importante. Oye, ¿y en ganancias de la PGA cómo está ahora mismo la situación? Pues mira, PGA ha subido 24 puestos. Rafa Cabrera está en el PGA ahora mismo en el puesto 58. Después en la Race to Dubai, Tommy Flipwood sigue en primer lugar. Segundo lugar, Sergio García. Tercer lugar, John Rahn. Pero ya muy pegado a ese tercer lugar, en cuarto, muy pegado a John Rahn, está, cómo no, Rafa Cabrera Bello. Claro, ahí es donde se nota en las ganancias, ¿verdad? Se nota mucho el tema rápidamente. Sí, sobre todo el Open de Escocia, que no computa para el ranking americano, pero sí para el europeo. Claro. Exactamente. Sí, pero sin embargo las ganancias le han consolidado otra vez a Rafa, otra vez para mantener la tarjeta PGA. O sea, por ganancias. Sí, sí. Sin embargo, el british ya tiene la tarjeta ya, con el british solo prácticamente tiene la tarjeta de los dos PGA. Exactamente. Del europeo y del americano, pues el de computa para los dos. Exactamente. Exactamente. Bueno, yo creo que de resto, un poco más a hablar, bueno, pues Rafa, ya digo, que Rafa, genial, sigue en sus trece, sigue pasito a pasito, como dije ayer en la Autonómica, en la Radio Autonómica Canaria, sigue pasito a pasito, sigue, va avanzando, acaba de decir una verdad como un templo lo de Billet Peter, porque ahora tiene que creerse, ya solo cree que puede ser aspirante a un grande, a un mayor, está jugando muy bien. Tú conoces su swing, Octavio, lo ha cambiado en algunos aspectos, está pateando en el película. Sí, lo ha cambiado, está pateando mucho mejor y ha cambiado su swing, ya se lo dije yo en persona hace un triplito, y yo creo que sigue trabajando sobre él, ha mejorado bastante el drive, mucho de aquellas pequeñas estampadas que tenía, ya se las ha quitado. Y bueno, es un tipo que siempre está trabajando, tanto el físico, mental, como toda la faceta del juego, la trabaja constantemente. Lo ves practicando el golpe corto, el largo, siempre está currando. Eso es algo que debería ser ejemplo para todos los chavales. Sí, es que yo creo que lo básico que hablábamos el otro día. Oye, darme un momento que, hablando de trabajo, tenemos que continuar trabajando, pero justo después de una pequeña paradita, en la cual hablaremos de torneos, en la paradita hablaremos... No, me voy de vacaciones, no, no, me voy de vacaciones. Pero sobre todo a la vuelta lo que tenemos que hablar son de escotes, y luego lo explicamos, ¿verdad?, y de faldas, y de... Vale, vale, sí, también. Porque yo creo que merece la pena dedicarle un tiempo a eso, y toda la situación que se ha creado sin sentido, y la similitud con el tenis, que no hay ese problema, o al menos yo creo que no ha habido ese problema, solamente ha habido en el golf. Pero luego, justo después de, nada, tres minutos, en las cuales van a recibir una serie de consejos sobre revistas, torneos, y una serie de cosas más que estoy seguro que les van a apasionar. Cuídense, hasta ahora mismo, chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior, turismo de Galicia, y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es, turismo de Galicia, junta de Galicia. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de CoachingGolf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.pumacuatro.com, el 4 con número. Escuchas, CoachingGolf.es Y aquí, después de estos estupendos consejos y más que van a recibir ustedes a partir de septiembre, y que yo creo que va a venir bien para todos, para nosotros que vivimos de esto, y para ustedes que nos apoyan y nos siguen. Comentarles que habíamos hablado, que íbamos a hablar de la situación que se está creando en el mundo del golf. Un pequeño inciso, un pequeño inciso, vamos. Es importante, ¿no? Antes de la polémica, decir que se está jugando esta semana empieza el Open Británico Senior. Sí, el Senior, efectivamente. Vale, que hay ocho españoles en lisa jugándolo y dos canarios. Bueno, perdí, luego se van a ver. Pedro Linhar y Carlos Zunes. Ah, sí. Hemos hablado más de una vez de él en estos programas. Sí, este año, este año, 50 años, el Senior, a partir de este año. Y Pedro, que ya lleva ya unos cuantos años en el circuito europeo jugando al circuito senior. Y la semana que viene, avisar que no se pierdan el evento de las chicas. Sí. Que es el Open Femenino, el Record Open Championship Femenino. ¿Que se juega en el campo que va a jugar la Raide o estoy yo equivocado ahora mismo? Creo que sí. No recuerdo ahora cómo se llama el campo, pero creo que sí. Y de hecho es Azahara, que es una, la juega en cuatro componentes españolas. Núria y Turrio es la que se sale un poco de lo normal. Digo lo de lo normal porque las otras están jugando los grandes circuitos. Claro. Carlota Siganda, Beatriz Recari y Azahara Muñoz. Y Azahara tiene este torneo. Y ahora se está jugando el Open de Escocia Femenino. Tienen estos dos torneos para intentar meterse en la Sonja y Azahara. Bien. Bueno, la semana que viene hablaremos con más detalle todavía de eso. ¿Cómo la vas a Azahara Muñoz? Sí, porque la verdad es que cada vez vamos dándole más peso a las chicas, que era lo que queríamos. Ya con Jenny en el programa anterior lo tuvimos. Yo también he fichado, que ya os lo comentaré, que la semana que viene sale un programa con ella, que hemos grabado hoy en el Dublín, que es Sofía Ruescas, una de las principales jugadoras de Castilla-La Mancha y de Madrid y también de España en el ranking amateur y que ahora se va a Estados Unidos a perfeccionarse y a estudiar, justo ahora, a mediados del mes de agosto. Igual que Jorge Porta, que ya estuvo aquí en poder hablar con ella de las vivencias universitarias y del golf universitario de chicas, que es algo que yo creo que nos interesa. Te ha sido un momento también ahora, Chicho. Oye, pues venga, hablemos. Es que yo estoy fuera, o sea, entro fuera, pero yo ahora me he quedado un poquito en stand-by, porque se ha medio entrecortado, ¿no? Sí, no, a mí te me has ido, o sea, te has ido de vacaciones antes de tiempo. Pues espérate, hombre, no te vayas, yo sé que tienes prisa, no te vayas, no te vayas todavía. De aquí no me muevo, vamos. Venga, hablemos de esa polémica que se ha creado, que a mí me parece muy interesante, además, la situación de la influencia del vestuario y de la... Curiosamente... No tenemos más comentarios. Quien ha saltado un poco a través de una carta al LPGA estadounidense, el circuito americano femenino, con la nueva normativa de vestimenta, ha sido Spirinac, ha sido una de las abanderadas de la que ha ido por delante. No tengo constancia, imagino que las habrá, pero no tengo más constancia de quejas por parte de las jugadoras. Básicamente, hace referencia a la vestimenta, imagino que al tema de las faldas y los escotes, no sé si no la he leído muy bien, pero lo que he leído por encima va en esa dirección. Y no lo sé, ¿ustedes qué opinan? Yo no sé, yo en el tenis no veo que haya esos problemas, ni esos comentarios, y las chicas se guardan las bolas en unas partes muy peculiares y no hay ningún problema tampoco. Incluso lo hacía Arantxa en su momento, ¿no? Arantxa Sánchez Vicario, que se la guardaba donde menos te lo esperabas. Otra vez se ha ido Chicho, no sé qué le pasa hoy con eso. Bueno, Chicho se nos ha marchado. Se ha ido a Finlandia ya, definitivamente, sí, sí. Yo creo que como está toqueteando, era una de esas pulas donde no era y se ha largado. Voy a intentar volverle a cuadrar. A recuperar. Sí. Y bueno, a mí me sorprende, me sorprende esta situación porque yo creo que merece mucho la pena que les puedan dejar hacer lo que quieran. O sea, a mí también es una cosa, me sorprende que los profesionales no puedan jugar en pantalón corto porque es decoroso o indecoroso, ¿no? No lo sé, el tenis también tiene sus reglas de vestimenta, ¿eh? Igual que tanto en playeras como en bermudas, en paldas, en camisetas. En la regla desconozco los motivos y qué motivos ha llevado a la directiva del circuito americano a tomar ese tipo de decisiones que al final son duras de tomar y crean cierta polémica. Sí, sí, las crean, claro. No lo sé, yo llevo muchos años en el tema profesional y sé por experiencia que tanto en hombres como en mujeres, cada vez que, lo digo a nivel club, ¿eh? A nivel club, si no fijas una de vestimenta, la cosa se dispara. Normalmente cuando tú entras con ciertas razocinios de lo que te puedes poner o no, ¿vale? El problema es cuando te disparas a un lado o al otro, ¿vale? Pero realmente... He visto desde chicos ir con la moda de los pantalones paqueros y te importar porque el chico enseñando media narga, el calzoncillo, o aquella época que en el territorio nacional no se llevaba el cinturón y era la moda enseñar los calzoncillos, pues mira, no me apetece nada. No, no, evidentemente hay que poner una norma. Eso estoy contigo. En el caso de los chicos, pues las chicas he visto desde los shorts que parecen cinturones hasta que a mí me da un poco igual, pero sí sentar una base para que a partir de ahí siga un cierto... ya que vives en comunidad y juegas en comunidad. Después de que hagas con tu vida privada es cosa tuya. Pero a ver, también los diseñadores de ropa de golf que además patrocinan a todas estas chicas le dan la ropa que existe para ello, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa. La puedes patrocinar fuera. O sea, no tiene por qué ser un campo de golf. Un pase de modelo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero es que las marcas de moda apuestan porque, bueno, ¿dónde las van a ver? ¿En un circuito? ¿Las van a ver en un torneo? ¿No las van a ver en una foto, en una fiesta privada o en un sitio de reunión? El mejor escaparate para verlas es por la tele. Y entonces, claro, han quitado la falda, han puesto esto. Me acuerdo de ver a Michelle Witt, por ejemplo, con esa minifalda y jugando con esas medias altas, de colores, tal. ¿Dónde lo ve la gente? Fíjate, yo me quedé con eso porque lo ves por la tele. Entonces, ahí va a haber un pequeño problema. Si ya el Lady's PGE ha dicho, oye, pues no, pues van a tener todos un problema, ¿no? En ese sentido. Porque al final buscarán artimañas para... Siempre... Yo voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Para salir a un campo de golf, ¿qué es obligado? Un polo. O sea, o una remera, como dicen en Argentina o en Uruguay, ¿vale? Un polo con cuello. O sea, comienza con cuello, ¿no? Y con mando. ¿Vale? ¿Quién puso el pullover o el suéter, cuyo redondo? ¿Vale? Y siempre iba de rojo. Y de la marca Nike. Pero espera, esos son reglas internas de los circuitos, ¿vale? Esos son reglas internas de los circuitos. Sí, pero... Tú te habías ido y yo estaba comentando el tema de los clubs. Vale. Que sí es verdad que la remera, los polos, ¿vale? Pero después hay reglas internas de los circuitos que sí te permiten excederte un poco. Y yo imagino que el femenino también tendrá unas ciertas reglas. No las sabemos del todo. Pero sí es verdad que ha saltado la polémica. No sabemos hasta dónde pueden llevar la falda, hasta dónde pueden llevar el escote, si se lo han quitado todo. Si pueden llevar mangas, quitárselas, no quitárselas. No lo sé hasta dónde han podido llegar. No, no, no. Desde luego que no. Entonces va a haber un poco de choque entre lo que es la norma, la norma en sí, o la nueva norma, junto con las casas patrocinadoras, a las casas de... Va a haber un poco de choque. No sé, a mí no me gustan, por ejemplo, los hombres, los pantalones cortos y los llevo cuando hace mucho calor. Porque no es lo mismo enseñar las cañas de hombre en los campos que las de mujer. Lógico y normal, ¿no? Pero sí es cierto que hay que tener un cierto decoro. Te gusta, perdona de interrumpirte, Mariano, pero a ti te gusta ver a Ricky Fowler en un Open británico y ojo también a Jason Day con esos zapatos de golf que parecen botines de baloncesto. Sí, sí. O Lion Pulner, ¿no? Con esos pantalones fosforito y esas cosas que lleva. Aquí hay un jugador, hay varios jugadores que también les gusta ir con esa Carlos Balmaceda que va súper coloreado en todos los sentidos y con todo tipo de figuras geométricas. Yo no sé si lo que quieren es despistar al enemigo o crearse un problema de visión. Porque, no sé, tengo un amigo que dice que hay que jugar al golfe negro. A eso ya no llego. Pero, hombre, yo creo que todos deberíamos seguir unas normas y unos mínimos y una cierta libertad para poder vestir también, ¿no? Hay unas, vamos a ver, hay unas normas éticas para jugar, ¿vale? Hay unas normas de remera, polo, pantalón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que si es chugasquero, colores normales, ¿qué tal? Pero a medida que fíjate que ha ido avanzando, avanzando me refiero a la tecnología, las modas y todo esto, ¿quién iba a decir, por ejemplo, esas gorras anchas, esas viseras anchas que se llevan, que parece más, como diríamos aquí en Canarias, un coyotín con esas gorras que parece que vas a cantar rap? Sí, efectivamente. Y ves a Bruce Kepka jugando con eso, con esa gorra Nike, gran visera, ¿y quién le ha dicho algo? Nadie, nadie, nadie. Sin embargo, ves, después, el que más me ha chocado, por ejemplo, es los zapatos de golf de Jason Day y de Ricky Fowler. Después cada uno va con sus colores de guerra. Ricky Fowler va de naranja en la última jornada. Rafa Cabrera va con los colores canarios. Claro, para ellos, claro. Phil Mickelson va de negro. Tiger Booth iba con un pullover sin cuello rojo Nike. ¿Vale? O sea, y entonces, ¿qué? Bueno, para mí, ciertamente, no me gusta nada los pases de modelo, tanto en chicos como en chicos. Claro, pero es que se aprovecha, es que es el femenino. No les hago caso, me aburren, y en chicas me pasa lo mismo. Cuando ya no empiezo a ver el golf, yo al pase de modelo lo voy a ver a otro sitio. Sí, sí, efectivamente. Y ya me da igual lo que lleve puesto o lo que no dejen de llevar puesto. Claro, pero tú vas a ver golf. Pero ellos interpretan que la gente no va a ver el golf, sino los cuerpos atléticos de estas chicas. Y si encima las pones con minifalda... Y sin mangas, sí. Y lo que van, mangas y tal, lo van a ver así. ¿Qué lo van a ver así? ¿Quién va a salir perdiendo? Pues las casas que le patrocinan. Ellas, lógicamente, quieren ir cómodas y quieren ir... Bueno, supongo que ellas también y ellas también cobrarán por eso. Pero ahora viene el dilema. Ahora viene el dilema. Oye, ¿por qué un jugador profesional no puede jugar a un campo, por ejemplo, en Dubái, un torneo profesional en pantalón corto, y sin embargo las chicas van en minifalda? Sí, eso es algo que no entiendo. Ah, oye, ellas van más cómodas, más fresquitas, y el hombre no. Bueno, es que al final va a haber choque en ese sentido. Entonces, uno dice, oye, pues a mí me gustaría jugar en pantalón corto. Un profesional, de hecho, de hecho, se ha probado que en sitios de mucho calor, los entrenamientos se hagan en pantalón corto. Vale, menos mal, menos mal. Pero, ¿y las chicas? Pantalón corto en entrenamiento, no entrenamiento, jugada en pleno torneo, ¿no? Bueno, pues es más o menos eso. Al final va a haber choque, oye, porque ellos y nosotros, ¿no? Vale, pues mira, es lo que ha pasado, creo yo. ¿Tú crees? No, 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 aprovechan la cobertura, digo yo. O sea, puede ser eso, puede ser, pues, las modas, puede ser el que uno va a ver a una mujer con otra visión, y no a una jugadora de golf. No, no sé, son normas del circuito, y sus razones tendrá para tomarlas. No sé si se les ha venido abajo el seguimiento, si les han dado un toque de atención. Por algo ha sido, claro. No mucho, por algo. No lo sé, las jugadoras son al final, supongo, imagino, pues son las asociaciones de jugadoras las que tomarán la decisión, y imagino que se llevarán medio a votación. No sé cómo no tendrán estructurado el tema del LPGA, pero imagino que las jugadoras tomarán ahora represalias, si quieren tomarlas o no. Pero sí es verdad que ha sentado, sienta bastante mal y crea bastante polémica. Bueno, tenéis tres minutos, así que ir apretando. Las normas, bueno, pues rápido, yo me voy rápido. Tres minutos. Es rápido. Las normas de etiqueta se escribieron por alguna razón cuando se empezó un deporte. Hoy en día... Hombre, estaba comentándonos antes con Mariano, que realmente se escriben para que no haya un deterioro de la persona jugando. Porque al final estás conviviendo en comunidad. Son normas de comunidad. Es así. En el caso del golf hay 150 jugadores. Pues tú imagínate en el tenis, pues terminarán yendo a un bañador. No lo sé. Es crear un estereotipo de cómo debes ir vestido, y dentro de ese estereotipo, pues tú haces los cambios que te convienen. Recordar que en el tenis no se podía vestir nada más que de blanco, quiero decir. Y esto ha evolucionado. O sea que simplemente con los colores. El golf siempre ha sido mucho más avanzado en todo esto. Pero desde luego algo ha tenido que pasar para frenar y echar para atrás. Algo ha pasado aquí. Claro, pero has dicho una cosa muy importante ahora mismo. Y en Wimbledon todo el mundo va de blanco. Otra vez, sí. En el Godó también, en Barcelona. Se ha vuelto otra vez a blanco. Ahora que está precisamente permitido todo, se ha vuelto a blanco. Pero después apareció un jugador, Mayor King, ¿vale? Y dice, vale, voy de blanco pero sin manga. ¿Alguien dijo algo? No, porque va de blanco. Entonces eso es, bueno, pues, rizar el rizo. Sí, sí, es verdad. En ese sentido. Entonces, pues con el gol ha pasado lo mismo. Y va a pasar lo mismo. Entonces, a la primera vez que han atacado, pues a las pobrecitas chicas. No lo sé. O sea, pasa como en los colegios. Uniforme o no uniforme. Sí, eso es verdad. También es verdad. Sí, sí, es así. Si te quieres identificar y quieres destacar entre los demás, tienes que hacer algo. Pon uniforme. Si es un colegio de curas, por ejemplo, de monjas y tal, uniforme. Entonces, siempre han querido destacar en ese sentido. Y no tengo nada en contra del uniforme, porque el uniforme lo pagas a final de curso y al siguiente año crece. También es una fórmula para que el alumno que no tiene medio. No, claro, evidentemente. Pero tal y como se está viendo en los torneos, como les pongamos unido. Y hay clasismos en muchos sentidos. A ver, en la raíz se juega de uniforme, curiosamente. Es un ejemplo del torneo más viral del mundo de golf. Y se juega con uniforme. Exacto. Y en la Sofescat también. Se juega este año. Curioso, ¿eh? Se juega ahora. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, si ahí ha llegado un acuerdo de colores. Si tú quieres jugar al fútbol, vas a identificar a dos equipos. Claro. Diferentes colores. Pues esto es igual. No lo sé, ya veremos cómo evoluciona. Pero al final ya hay alguna guerra chica ya protestando. Exacto. Sí, sí. Pues hasta aquí hemos llegado. Despedirnos a vosotros. A ti, Chicho. No sé si decirte alguna barbaridad por aquello que te vas de vacaciones. Pero bueno, vale. No te tendremos la semana que viene porque estás en Finlandia disfrutando de esas magníficas vacaciones. Perdón, en Dinamarca. Qué pesadito soy con lo de Finlandia. En Noruega. Voy a estar por Noruega. Arrancas desde Dinamarca y te vas a Noruega. Sí, exacto. Pero Octavio y yo vamos a seguir defendiendo el cuartel. Ahí estamos y traeremos... Muy bien, muy bien equipo. Traeremos a alguna persona más para que nos ayude y nos hable de lo que le parezca a él interesante como tenemos por costumbre y permitimos en este liberal programa que hablamos de todo hasta de escotes. Dios mío, cómo somos. Así que cuídense, disfruten de la vida. Vean golf este fin de semana. Juéguenlo, mejor aún. Y oye, sultanes del swing, gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte y ten muy buenas vacaciones, Chicho. Y Octavio, te vuelvo a ver la semana que viene, ¿ok? Buenas noches. Pues nada, nos vemos todos y a todos les deseamos desde aquí, como terminaba Par 4, muchos Eagles y Verdis y que sean a pares. Oye, eso está muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Te lo voy a invitar. De todas maneras, también les deseo salud, felicidad y amor que también es importante. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta la semana que viene y gracias por estar ahí. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el Balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Te acompañamos. Veinticuatro horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia. José Enrique Gardé desde Marbella. Y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia. Carlos Vélez desde Panamá. Y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número.